Estamos acá andamos con nuestro compa, Crazy Rubén, viejo, y todo el barón, y dice Diles que no sabes más de él, que soy tu amigo, conocido Llega por todas las de la ley, que tienes que ver pormigo Jura que no has estado entre mis brazos, que jamás dulce tus labios Aunque estén destiltados por los rezos que nos damos Niégame, niégame tres veces como perro a Cristo, pero no me dejes Y es que es un pecado, tanta tentación, que a mí me da por verte Dile lo que vamos, que nadie se entere Niégame, niégame las veces que sea necesario, si es de vida o muerte Porque yo me muero si tarde o temprano dejo de tenerte Diles que me odias, a que no sospeche Que debajo de otros besos Los nuevos hijos de la barra, viejo Bueno más, para que se caguen Los rejiceros no ayudaban Adornos para que traje la rata ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!